La anhelada construcción de un nuevo y mejorado Hospital Nacanguete en el Pueblo Joven 2 de Mayo habría sido ratificada tras la visita que los funcionarios del Ministerio de Sangut realizaron en la zona. Así lo informó el gerente municipal Edgar Tapia, calificando a la dirigencia como personas positivas. Es una zona agrícola, tendríamos que hacer el estudio del suelo, pero por lo mismo que es una zona agrícola, es según lo que hemos podido ver también con el arquitecto, esto va a responder a un estudio de suelos, pero casi en la mayoría de casos, como la experiencia que él tiene, nos dice que estas zonas mantienen buena resistencia, los terrenos ya están aptos para poder ser construidos, están limpios y están aptos para ser construidos. Tapia Palacios manifestó que, una vez dada la inspección de campo, únicamente se encuentra en la espera de la emisión de un documento de visto bueno por parte del Ministerio de Salud, el mismo que será adjuntado al perfil que tiene en su posición el gobierno regional de Ancash, para saber exactamente la ubicación de las instalaciones en el nosocomio. Exigir que el gobierno regional haga entrega del perfil y la factibilidad del proyecto de la caleta, y que elaboren el expediente técnico de la mano de los técnicos del MinSA, porque esto es importante. El gerente municipal destacó esta iniciativa, ya que de esta manera se evitarían deficiencias en cuanto a la adecuación del personal necesario en el futuro establecimiento. O sea, eso es lo que estamos, para que en futuro pueda tener una ampliación, tener también un hospital oncológico, eso también lo hemos conversado, vamos a ir paso a paso, primero reemplazar el hospital que tenemos, el de la caleta, y luego de eso ya poder subir a otra categoría. ¡Gracias!